En su rey agarrada se enfrenta a Alberto Zamora por el Aridane, Edgar Barroso por el desacorte. Agarrada favora a los luchadores de la Aridane. En su rey agarrada se enfrenta a Eduardo Vélez por el Aridane, Kirián López por el desacorte. Agarrada favora a los luchadores de la Aridane. En su primera agarrada se enfrenta a Daniel Hernández por el Aridane, Adán González por el desacorte. ¡Vamos! Afonestación a los luchadores de la Aridane, Primera. ¡Vamos! Afonestación a los luchadores de la Aridane, Segunda, la misma agarrada. Agarrada favora a los luchadores de la Aridane. En su segunda agarrada con la primera a su favor se enfrenta a Alberto Zamora por el Aridane y Edgar Barroso por el desacorte. Segunda, la segunda agarrada. En su segunda agarrada con la primera a su favor se enfrenta a Eduardo Pérez por el Aridane, Kirián López por el desacorte. En su segunda y definitiva favorable al luchador por Aridane que coloca marcador parcial 2-0. En su segunda y con la primera a su favor se enfrenta a Daniel Hernández por Aridane, a Adán González por el Cazaporte. Se le recuerda a ambos luchadores que acumulan dos maneras. Segunda y definitiva favorable al luchador de Aridane que coloca marcador parcial 3-0. Primera agarrada se enfrenta a Alberto Zamora por el Aridane, Valentín González por el Cazaporte. Agarramos favorable al luchador de Aridane. En su primera agarrada se enfrenta a Eduardo Pérez por Aridane, Pablo García por el Cazaporte. ¡Ele! ¡Hele! ¡Se lo pide! ¡Venga! ¡Aguanta! ¡Se lo pide! ¡Aquí está a lado! ¡Suerte y venga! ¡Se lo pide! ¡Se lo pide! ¡Vaya! ¡Se lo pide! ¡Vamos Pablo! Administración de Lucha de Valería por mala oposición de la cabeza, primera. En su primera batalla se enfrenta Daniel Hernández por Laridane, Santi Rodríguez por el tazacorte. Agarrada favorable al luchador del tazacorte. En su segunda, agarrada con la primera, su favor se enfrenta Daniel Hernández por Laridane, Valentín González por el tazacorte. Segunda definitiva favorable al luchador Laridane que coloca marcador parcial 4-0. En su segunda, agarrada se enfrenta a Eduardo Jerez por Laridane, Pablo García por el tazacorte con la primera a su favor. Se le recuerda al luchador de Laridane que acumula una aportación. Primera, agarrada. Troya, pero no! ¡No! 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 También tinta agarrada para el luchador de Naridane, primera para el luchador de Tazacorte. Segunda y definitiva favorable al luchador de Tazacorte que pone marcador parcial 4-1. En su segunda agarrada se enfrenta a Daniel Hernández por la aridaneza y Rodríguez por el Tazacorte con la primera a su favor. ¡Sigue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, estación a los luchadores por pasividad. 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 Amor, estación a los luchadores. Amor, estación a los luchadores por pasividad. 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 ¡Vamos, Nene! ¡Vamos! ¡Vamos, Nene! ¡Vamos! ¡Vamos, Nene! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Segunda definitiva favorado leo al luchador de Oriane que pone marcador parcial 7-4 en su segunda rada con los primeros a su favor se enfrentan Echede y Zamora por la Viridane Pablo García por el Cazacorte ¿Ahora hable? ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Entra la tabla y coge pantalón! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos! ¡Vamos! Coge el pantalón, ahora. ¡Entralo! 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 ¡Arrastra, Pablo! ¡Arrastralo! ¡Entralo, entonces! ¡Vamos, Pablo! ¡Está bien! ¡Acá la jovenca! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga! Sobre la definitiva, Cabo Álvarez, el luchador de Raridane, pone marcador parcial 8-4. Lo ven sufrir agarradas, el luchador de Raridane, Hernando Soares con el casacorte. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! Lo caben los pies, ¿eh? ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Aquí está de lado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por haber luchado por eliminar el desacuerdo y por mala posición de brazos! ¡Gracias! 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 Abonestación a ambos luchadores por facilidad. Segunda límite agarrada para los luchadores del tazaporte. Agarrada favorable a los luchadores del saco. En su primera agarrada se enfrentan Echede Isamora por la Aridane. Kirián Pérez por el tazaporte. ¡Gracias! ¡Vale, Che! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Amores que son amores, luchadores por pasividad, primero. ¡Miquel! ¡Miquel! Ahora vamos a verle a los luchadores de esa noche. En su seguridad, con la primera asefadora, se enfrentan Carlos Alonso por la Guilherme, Reinaldo Suárez por el Tazacorte. ¡Vamos Reinaldo! ¡Venga va! ¡Venga que se puede! ¡Venga! ¡Vamos Reinaldo! ¡Venga! 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 Segunda definitiva favorable al luchador de Laredani, que pone marcador parcial 9-4. En su segunda grada, se enfrentan Javier González por la Guilherme. Javier González. Javier González. Javier González. ¡Venga! Se le recuerda al luchador del Tazacorte, que acumula dos molestaciones por una al luchador de Laredani. ¡Venga! 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 ¡Entra, entra, 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 entra! Sobre la definitiva favorable a la lucha del tercer corte, que fue el marcador parcial, 9 de 6. En su primera agrada se enfrentan a Alberto Zamora, por el avidane, Geray Vidal, por el tercer corte. ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy bien! Ahorra de favor a la lucha del aridane. En su primera agrada se enfrenta a Carlos Alonso, por el aridane, y Alonso ha aportado por Eddie Garazzo. Por el tercer corte. ¡Vale! Vamos, buen ánimo. ¡Vale! 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 No afloje, no afloje, no afloje, vétalo para adentro Josué, vétalo para adentro Josué. Sigue, la cabeza salga, vamos Josué, venga. Vamos Josué, venga, vamos a hacer la primera en casa, nené, venga. Vamos, vamos a hacer la primera en el neve. A la segunda la misma agarrada para ambos. Venga Josué, venga, vamos a tomar, venga. ¡Abaje! Ahora Josué, venga, venga, vamos a hacer la segunda agarrada. La segunda agarrada se agarrada. En su primera agarrada se atrita Cátaly Mérez por la Gidane, Kilian Pérez por el Tazacorte. Vamos Kilian, venga, nené. La segunda agarrada se atrita Cátaly Mérez por el Tazacorte. Vamos, venga. Venga, la primera en casa aquí. La primera en casa, nené, venga, vamos. Mira que este es el tiempo. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga. Venga, 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 venga, venga. Abanitación por luchadores que pasen a la ciudad. ¡Qué obra es eso, muchacha! ¡Coño, Sandra, que se ha luchado! ¡Ven, vamos, vamos! Ahí, ¿esta pared? ¿Cuántos tiene que hacer o algo? Otra que hoy tiene que hacer, Heróml. Ah, era tan sacerdad. Con la primera es su favor, se desprema. Alberto Zamora para el área. El área de la zona del Saquo. El agenda me lo plasmando, se le pone lo para para más. Y rehuye. El pantalón sufre por la mano Según la definitiva, ahora le da al luchador de la Ligiani que coloca bajador parcial y es ahí pasando a la luchadora siguiente En su segunda grada de las primeras separadas se enfrenta a Carlos Balonso por la Ligiani o su agosta por el desagote Se le recuerda a ambos luchadores que acumulan dos amonestaciones ¡Vamos, Josué! ¡Vamos, Josué! ¡Vamos, Josué! ¡Venga, Josué! ¡Vamos, Josué! ¡Venga, vamos! Con confianza, Julio ¡Ven, Josué! ¡Ven, Josué! ¡Ven, Josué! ¡Respira y llena los pulmones! ¡Avacú! ¡Avacú! ¡Venga! ¡Argelazo! ¡Vamos, Osue, haciéndolo así! ¡Venga! ¡Azu! ¡Vamos a poner un trozo! ¡Venga, damos trozo! ¡Venga, gaja! ¡Azu! ¡Venga, Osue, venga, Osue! ¡Venga, Osue! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se te crucen! ¡Está cruzado encima! ¡Está cruzado encima! ¡Está cruzado encima! ¡Venga Josué! ¡Vamos! ¡A la cabeza al bocado! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza al bocado! ¡A la cabeza! ¡Y Илиna cruzado encima! ¡Hormits! ¡A la cabeza! ¡Vamos! ¡No podemos. ¡Vamos Josué! ¡Venga Josué! ¡Venga! Venga! ¡Vamos! ¡Qué saliva! Agarrada separada por luchadores que han terminado subiendo el punto de cada marcador poniendo marcador parcial 11-7. En su segunda agarrada con la primera separada se enfrentan Carlos Jiménez con la Guilani, Kirian Pérez por el desacorte, se le recuerda a los luchadores la película de una manifestación. Vamos, Kiria. ¡Vamos, Kiria! ¡Vamos, Kiria! ¡Vamos, Kiria! La comunicación a los luchadores, la realidad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. La comunicación a los luchadores, la verdad que fue pasiva, según la invitación agarrada. Agarrada, se agarrada. Dos minutos. En su segunda agarrada, con la primera separada, se enfrentan Rafael Fernández, los pernavidanes Kirián Meren por el Tazacorte. Se lo recuerda a ambos luchadores que acumulan dos manifestaciones. Alcina, ¡Venga! ¡Venga, Kiri! Uno tiene repartado a Chimo, hacia el otro lado. ¡Va! 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 Hay que subir más, Kirián. ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! 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 Esta semana, damos mucha gente, hemos terminado, subimos juntos, acá ha marcado el poquete, acá ha marcado el poquete, que hoy lucharía el 12, que hoy lucha el pasaporte en 9.